Un tema que debe llamar mucho la atención del país, usted lo mencionaba, doctor Fernando, las expresiones de la señora vicepresidente no pasaron desapercibidas el día de ayer. Expresiones como estas, pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer lo que quieran, de malas, demándenme, las veces que vaya voy a ir en helicóptero, gusteles o no, me lo merezco. Esto fue lo que dijo Francia Márquez en las últimas horas, cuando le preguntaron, por sus viajes en helicóptero, Black Hawk, a DAPA, su casa de descanso. ¿Por qué cree que no lo cuestiones? Porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo, porque soy humilde, claro. Todo está marcado en eso, en que una mujer negra... El clasismo, el clasismo en este país es evidente, el racismo en este país es evidente, lo acabamos de hablar. Si usted fuera blanca, no habrían hecho ningún escándalo de élite. No estaban haciendo escándalos, porque es normal, es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamentos, en esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporte de malas. De malas, ¿cómo le parece? Le pregunto una cosa, doctor Fernando, usted que por tantos años ha enseñado derecho constitucional, ¿es cierto que el segundo cargo más importante de la nación es el del vicepresidente de la República? No señor, el vicepresidente no es un cargo. Según la Constitución Nacional, el vicepresidente simplemente está ahí, ante la expectativa de que el presidente pueda faltar por alguna razón y lo reemplace el vicepresidente. Y tiene como funciones las que expresamente le adjudique el presidente de la República para que haga esto o aquello, para que intervenga en esto o en aquello. La vicepresidente de por sí o el vicepresidente de por sí no tiene funciones constitucionales, no es un servidor público, es una persona que está ahí a la expectativa y que por generosidad de las instituciones nacionales tiene una hermosa casa hecha por un gran arquitecto para que esté ahí, para que viva ahí y para que desarrolle las tareas que se le encomienden expresamente por parte del presidente de la República, pero no tiene funciones propias. La Constitución no le da ninguna función particular a la vicepresidenta. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, no lo tiene claro la doctora Francia Márquez, que valga de cierto, estudió Derecho y debería tener muy claro, o por lo menos establecido, que ella no es el segundo cargo más importante del país. Ese no es un cargo, ese no es un cargo, la vicepresidencia no es un cargo. Y sin temor a equivocarme, doctor Fernando, probablemente el segundo cargo sí, más importante puede hacer el de alcalde mayor de Bogotá, no sé. Bueno, bueno. Porque el fiscal general en su momento dijo que él era el segundo cargo más importante de la nación. En el orden constitucional es el presidente y sus ministros. Y pues el ministro número uno es el ministro del interior. Pero en fin, eso no tiene importancia de quién sea el segundo, de quién sea el tercero. Eso no es un orden jerárquico. Y la alcaldesa de Bogotá no depende jerárquicamente del presidente ni de nadie. Ya fue elegida popularmente. Entonces, pues tiene una posición como en la posición del alcalde más humilde de cualquier lugar de la república. No por ser la capital del país, la alcaldesa de Bogotá es más importante que el alcalde de Aranzazu o de Firavitova. No, cada uno en lo suyo, cada uno tiene las facultades que la constitución y las leyes le dan a los alcaldes. Pero en fin, discusión que no vale mucho la pena. En todo caso, Demar, estas son las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias muy duras. Yo quedé absolutamente conmovido con las declaraciones de Paola Orguín sobre lo que está pasando en el norte de Antioquia. Está absolutamente conmovido. Los niños no pueden ir a los colegios, los padres no pueden salir a trabajar. Los costos de las cosas son insuperables, inmanejables. La vida es terrible por obra de la minería ilegal que destruye los ríos, que acaba con las riberas de los ríos y del narcotráfico. Que acaba las selvas y que convierte los montes en verdaderos eriales. ¿Qué horror lo que está pasando en el nordeste antioqueño? ¿Y quién pone orden? ¿Quién pone orden? Pregunta que nos hacemos. En fin. Esta fue la soberbia respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez cuando le preguntaron sobre sus reiterativos y diarios viajes en helicóptero a costa de los impuestos de los colombianos. Escuchémosla, por favor. No, el fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. ¿Les guste a la élite colombiana o no? Yo soy la vicepresidenta de este país. Me dijeron los mismos 11 millones y algo que dijeron el presidente, me dijeron a mí. Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues... La vicepresidenta merece toda la protección y elementos del Estado para ejercer su cargo. De eso no tenemos ninguna duda. Pero también, como vicepresidenta, debe respetar a los colombianos. Y además, procurar porque los recursos públicos se gasten de forma eficiente. Es un total desastre el ataque que hace la vicepresidenta Francia Márquez a los ciudadanos que se atreven a cuestionarla por gastarse los recursos públicos en viajes en helicóptero. Todos están en su derecho de hacerlo. Por eso son ciudadanos. Por eso tienen derechos. Y para eso ella es vicepresidenta. Y por último, doctora Francia Márquez, la soberbia siempre es mala consejera. Y estos siete meses de gobierno en los que usted ha estado como vicepresidenta del país han sido un total desastre. Su gestión ha sido realmente nula. Es momento que se ponga a trabajar por los ciudadanos y deje de pelear con ellos, porque para eso le pagamos.